Uy, estamos aterrizando. Señores pasajeros, bienvenidos a Miami, la hora local a las 5 y 19. En nombre de esta circulación de cabina queremos darles las gracias por haber elegido volar con nosotros el día de hoy y esperamos volarlos en el futuro cercano a otro evento vuelo. Muchas gracias. Esto es ridículo. Miren la línea. Bueno, ya llegamos. Ahí están las maletas. Aquí están los niños cansados. La carita de este ya. Ahí hay otro niño grande. Está cansado también. Pero ya, ya llegamos a Miami. Todavía nos hace falta remar un poquito más. Pero ya gracias a ella ya llegamos con bien. Bueno, les puedo decir que la temperatura aquí en Miami está caliente, caliente. No como en otros lugares que hemos ido de Zapagón. Sí, tienes razón. Pero igual está caliente. Ahora estamos esperando a la prima de mi esposo. Que ella es la que nos hace el favor de tener la roquita. Así que, en la espera estamos. Ahí está todo ya. Ahí están los niños. Miren, desde El Salvador traen esas coronitas. Y no se las han quitado. Bueno, vamos a ver. Ay, ya me quiero ir para la casa. Estamos aquí, ve. Esperando a la prima. Y no aparece. Bueno, ya estamos aquí en la espera. Ya, 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 ya dijo de que viene por ahí. Vamos a ver. No sé. Bueno, nos vamos a tener que pasar. Vamos a caminar. Allá viene la roquita ya. Vamos a ir a hacer las compras de la casa. Porque no tenemos nada. Aquí el esposo. Aquí va el esposo. Me ha comprado un Starbucks. Este de... De Dragon Mango, Dragon Fruit. Ahí está. Si se lo quieren pedir. Ahí está. ¿Cómo lo pueden pedir? Ahí está. Vamos a probarlo porque no lo he probado. Está bien bueno. Ahí está bien rico. Bueno, vamos para la... Para la Sam's. Él se va a ir a... Él me va a ir a dejar a la Sam's. Y después se va a ir a cambiarle el aceite a mi carro. ¿Y yo? Bueno, nos vemos. Bueno, nos vinimos a Sam's. Y yo estoy que no aguanto. Ando todavía con el dolor. Y aparte siento que se me está inflamando la cara. Si pueden ver. Ya de por sí somos cachetoncitas. Pero esa de acá. Siento que se me está inflamando. Se me está inflamando. Así que me tengo que ir para el doctor. Pero voy a dejarles comida por lo menos a los niños. Así estamos ahorita. Vamos a ver qué compramos. Vamos. Estas son las cebollas que a mí me gusta comprar. Son... ¿Cuántas libras? Ya les digo. Son 10 libras de cebolla. Y las uso todas. Siempre me gusta revisarlas. Vamos a ver esto. Ya le llevamos la comidita a la lady. También me gusta tener de estas. Moradas. Esa cuesta 4.86. Y estas solo son... Si te lo dices, tengo que tener cuidado. Estas solo son 6 libras. Pero estas sí me gustan. Si te lo dices, porque a veces salen unas malitas. Como esta. Esta está mala. No, está muy aguadosa. No, creo que hoy no voy a llevar de esta. Mucho me gusta como se ven. Digamos y damos que en las carnes todavía falta. Me tengo que ir a meter al freezer. Por fresas, uvas y otras cositas más. Vamos a ocupar un repollo. Repollo. Le barco. Miren las fresas estas 6.13. Unos precios de la carne. Aquí no es una locura los precios. 37.31. 25. Miren estas costillitas. 26. 34. 27. Bueno, terminamos de hacer compras. Ya no puedo caminar. Y él me está ayudando ya a meter todas las cosas. Todo eso se compró. Estábamos sin nada. Hoy, miren. Si ven, este lado está un poquito rojo. Pero miren este lado. ¿Cómo están? No sé qué tengo, señor. No sé qué tengo. Vamos a ir a dejar todas esas cosas. Y nos vamos a ir para el hospital. Que yo ya no aguanto. No puedo terminar de caminar ya. No puedo caminar sola. Me estuve sosteniendo con el carrito. Pero así va el día. A ver cómo sigue. Vamos. Ahí el... Perdón. Ahí están... Matiendo todas las cosas. Mira, él no está trabajando. Vaya, miren. Todo esto... Fuimos a comprar. Ya después del viaje. A surtirnos otra vez. Más que estos niños están de vacaciones. Cuando esos niños están de vacaciones, solo comiendo. Quieren pasar. Solo comiendo. Así que... Ay. Perdónenme, fachas. Dijo, pero... A puras penas andamos ya. Ya los niños van a empezar a ayudar. Ahí tienen su portería. Sí. Ay, solo relajo porque acabamos de llegar prácticamente. Y no hemos ordenado más como yo estoy de mal. Ya vamos. Para el hospital porque yo ya no aguanto. Ya no me siento bien. Ya casi ya no puedo caminar. Ya caminé todo lo que podía. Y hoy voy poquito a poquito. Poquito a poquito. Y me duele caminar. Y así empezó. Anoche que estuve bien mala. No me acuerdo ya. Ya sinceramente yo ya. Pero ya gracias a Dios. Fuimos a poner comida ya en la refri. Ya tienen leche. Ya tienen todo. Chuchería que pueden comer ahorita. Y ya mi esposo ya me lleva. Para el hospital porque ya me llevan. Sí. Un chileo. Un chileo. Un chileo. Un chileo. ¿Han obtenido la sample de U.R.? Bueno aquí estamos en el hospital. Ya no dimos cuenta. Lo que tiene ahí. Un chileo. ¿Ves? Todo. Así que. Ahí él le comenzó con un dolor. Abajo en la. Como en las partes íntimas. Y de ahí. Atrás en la espalda. Y sí. Al revés. Empezó a. Atrás. Y después abajo. Nosotros pensábamos que era una infección. Y cuando estábamos allá en El Salvador. Fuimos a. Fuimos a una farmacia. La farmacia estaba cerrada. Fuimos a otra farmacia. En esa farmacia. Nos dijeron que. No te podemos ver nada. Deberías de ir a la Cruz Roja. Fuimos a la Cruz Roja. En la Cruz Roja. Le tomaron la presión. La tenía alta. Y dijeron. Oh. Está alta su presión. Padece de presión alta. Y. No. No padezco de presión alta. Pero. Está en dolor. Obvio. La Cruz Roja nos dijo. Que fuéramos. Al hospital de Sacamini. Y. Como se llama. Ella preguntó. Del hospital por familia. Y dijeron que sí. Que pudiéramos ir ahí también. Fuimos ahí. Llegamos. Perdón. Llegamos. La atendieron. Bueno. La. La dieron. Porque atender. Para mí. No. No fue. No la atendieron. La sentaron. Le dijeron. Que tiene. Dolor. Ok. Le vamos a dar. Le vamos a dar. Un. Un. Un coso. Para. Para que vaya a orinar. Le vamos a sacar sangre. Y le vamos a dar una inyección. Para el dolor. Y todavía. Dijo la doctora. Madre. Seguro. Que le calme el dolor. Ok. Así que. Fuimos. Le dieron la inyección. Fuimos al laboratorio. Como se llama. Ok. Tienes que pagar. Ahí. Por cada acoso que se hace. Tienes que pagar en el momento. No es. Te llega un vil al final. Nada así. Sino que fui. La dejé en el laboratorio. Y tuve que ir a pagar. Por. Por. La visita que tuvo. Ahí. De ahí. Hizo el examen. En el vasito ese de orin. Como se llama. También. Le hicieron. El examen de sangre. Y nos dijeron. Ok. Se va a tardar. De dos a tres horas. Se pueden esperar. O se pueden ir. Así que. Como nos quedaba. Algo cerca. Solo no. No fuimos. Y eran. La una de la mañana. Esperen. Ahorita se me va a fallar. Ahorita se me va a fallar. Ahorita se me va a fallar. Ahorita. Siete. Siete. No. That's good though. She came in saying it was a ten. So. Yeah. No. Moving in the right directions. Notoradol will help too. What's Tramadol? Tramadol? Yeah. That's a. It's a. Anti-inflammatory. Ok. Yeah. That's the one that was saying. It's like an anti-inflammatory. It's an NSAID. Ok. Okay. Is it an anti-inflammatory? Oh. Anti-inflammatory. Wait a minute. No. But did you know. Did you know an Parmoxin also? That's the means. That's all for the heart. Yes. The Parmoxin is a pain man. la próxima es la misma cosa es la misma cosa porque ahí es lo que le dieron le dieron la tramadol la doctora por eso fue la pausa pero nos fuimos para la casa nos dijeron que por el whatsapp nos iban a mandar un mensaje de cuando estuviera perdón cuando estuviera los resultados nunca nos llegó ella se puso en mi mano otra vez y pidió que la ira agarrar otra vez al hospital fuimos nos dijeron que no tenía nada malo ahí ya estaban los resultados solo que no nos habían dicho no tenía nada tuve que pagar otra vez para que nos dijeran que no tenía nada y lo único que salió de eso es que le dieron le dieron medicina para el dolor para el viaje porque esa mañana nos íbamos así que si ya salimos del hospital tipo que cinco de la mañana verdad como tipo cinco de la mañana salimos del hospital llegamos a la casa terminamos de hacer las maletas que teníamos que hacer y así nos fuimos así que estamos acá ya le dijeron lo que tiene tiene una piedrita de siete centímetros de siete centímetros tiene una piedra en el rion de siete milímetros tengo morfina no tengo morfina así que le dijeron que lo más seguro fue por tanta soda y café y no estar tomando tanta agua porque fue exactamente lo que hizo cuando estaba en El Salvador ella se puso a tomar y tomar soda y café soda y café café tres veces al día soda por lo menos una o dos veces al día tú 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 ves está rico está rica la soda ojo bueno ojo bueno pero fue el golpe del fuego no ni tanto el dolor ni fue en soda de la grande ustedes que están en El Salvador fue de las chiquititas esas chiquititas las más chiquitas que vente soda pero aquí lo lo ya el dolor está ya va a pasar ya lo tiene ya encercada y para que salga lo el cuerpo lo ha ido empujando del suelo mira yo muriéndome lo lo jodido de todo esto va a ser cuánto te va a salir tu estadía mira cada vez que pup aquí en Estados Unidos como ya cada vez que esa máquina le hace pup son 75 así pero por lo menos ya sabemos lo que tiene ya vinimos al hospital lo chequearon ya se sabe ya va a pasar alguien dijo tal vez unos días chiquitas más le van a prescribir medicina para que prescribir medicina para que le relaje no sé qué por dónde va pasando y también para que le ayude con nocias y el dolor así que ahí le va a hablar ella ya cuando salga porque a mí se me ha murido el teléfono aquí va a ver así así voy toda amareada dentro de aquí sí sacate vos también que atrás a la mitad vas a ver cómo cortar pero bien voy en salvo chau